van para cerrar y los dejan ir para mañana. Sí, doctor Barreto, usted iba a editorializar sobre el tema de Iván. Bueno, no, el tema de Iván. En mi opinión que yo dije. Bueno, primero que todo, a mí la maldad humana todavía me sigue sorprendiendo. Hay gente que un problema técnico de Internet, es más, Iván cuando hace el programa de mi casa es porque busca el mejor Internet. Yo tengo un Internet bastante bueno, tenemos una cantidad de cosas que garantiza desde el punto de vista técnico un programa. Un programa de televisión exige un muy buen Internet. Donde Iván estaba ayer parece que tenía una velocidad de Internet muy mala que robotizó su voz. Y hoy en día más de uno me está escribiendo ¿Qué le pasa al periquero y drogadicto y alcohólico de Iván René? Yo primero les quiero aclarar que como amigo personal que me siento de Iván René Valenciano y les voy a contar una anécdota, el doctor Portano no me va a impedir, no me va a permitir mentirle. El día miércoles, Iván tenía que hacer el programa de acá. El día que jugamos contra River. Pero él me dijo, me voy a ver el programa, el partido de Junior River contigo y después hago el programa. Yo, como siempre estamos ambientados con el tema. Además, el doctor Portano me dijo que también venía para acá. Sabiendo de lo que come el portuano, compré dos pizzas de Stralarch, que se comió una. Se la llevó. Se la lleva. Y al día siguiente no pudo estar en el programa porque le dio un dolor de estómago y una colitis, producto de esa hambre vieja que el doctor Portano maneja. Entonces, y además trae una bolsa de dedito, de dulce, que era para mí. Y me la metí. Y me dijo que Valenciano era el dulce y Valenciano me dijo, loco, yo no como dulce. Entonces, supongo, más cuatro mangos de chancleta que tenía en la nevera, que al día siguiente no los encontré. Entonces, ahí... una sola cerveza que me ofreciste. Bueno, entonces yo compré una paquita de seis cervezas porque no estoy tomando. Pero dije, bueno, vamos a tomar. Cuando le doy la cerveza, me dice Iván, doctor, usted sabe, porque yo de alguna manera viví la etapa cuando él dejó el alcohol que yo no como trago. Entonces, le dije, Iván, pero tómate una. Me dijo, doctor, ¿sabe qué? A veces me he tomado una, pero sin cerveza, sin alcohol, que son difíciles de conseguir, pero yo las consigo. Y nos contó la anécdota de que un policía lo paró y le pusieron la vaina. Ey, pero tú hueles a cerveza. Y yo, loco, me tomé dos cervezas sin alcohol. Entonces, me queda más. Me dijo, vamos a dar, doctor, qué chévere podría tomar. Deme agua. Y no había agua. Le regalamos agua de Jamaica. Por cierto, aquí me quedo un poquito que dice que es un buen antipertencimiento. Usted estaba con el doctor Portano y usted vio cuando le dimos el agua de Jamaica con hielo. Hasta ahí llegó la combinación. O sea, Iván no nos dio agua. Y le dijo, doctor Barreto, acuérdese que le dijo, voy a trabajar. Me voy a tomar porque voy a trabajar. Nuestro Barreto, no tipo que... ¿Por qué yo iba a conseguir una cerveza sin alcohol? Y me dijo, no, aunque fuese sin alcohol, doctor, no, porque voy a trabajar. Dime, William. No, que si se le había acabado la espirulina a usted en ese momento. No, si no le hubiera dado espirulina. Pero bueno, se me había acabado la espirulina. Con esto quiero asegurar primero, loco, no sean tan mala leche como dice por ahí, porque enseguida... Ah, pero se le iba a decir mal paridos. No, 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 de compartieron y lo va a irse para adelante y todo el mundo lo repite. Iván no consume alcohol. Ayer tuvo un problema de internet. Lo otro, yo como amigo de él, cuando lo de Santa Fe, le dije, Iván, pero tú, ¿por qué quieres? Me dijo, no, doctor, ve al Junior. Y ese día me dijo, la altura al Junior le afecta mucho. Yo, por cierto, le pregunté, ¿tú has jugado en La Paz? Me dijo, no, yo jugué en San José de Oruro y me costaba correr. Junior, cuando va a jugar con Santa Fe en Bogotá, en ese momento iban a jugar en Bogotá, le cuesta. Además, Santa Fe logró remontar casi en la final anterior un marcador de 3 a 0. Entonces, yo creo que Santa Fe le puede ganar al Junior. Me dijo, profesor, ese es un consejo, es un concepto. Entonces, el domingo, cuando lo llamé a Mamá de Gallo porque Junior ganó, me dijo, no joda, doctor, yo dije que era una posibilidad y lo argumenté. Pero, lo que pasa es que en la empresa agarran el zócalo, es como si yo dijera lo mismo, Gianfranco se va a morir mañana. Entonces, Gianfranco se va a morir mañana. Pero no ponen que yo diga, Gianfranco se va a morir mañana. El zócalo al titular que aparece abajo. Abajo. ¿Cómo se llama? Wilber, nosotros los de radio hablamos de zócalo. ¿Cómo es el tema? Vendría siendo como un letrero para llamarlo de manera coloquial. En los periódicos le llamamos un té. En el periódico le llamamos pie de página. Pie de página. Exacto. Bueno, perdón, 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 déjame un segundo, Pepe, no he terminado de mozar lo que iba a decir de Valenciano y como me lo pidieron lo voy a aclarar. Entonces le pregunté, entonces me digo, no, hola doctor, lo que pasa es que la empresa o la producción maneja un tipo de comercialización o de promoción de programa que es típico de todos los países del mundo. En Argentina lo ves con frecuencia, donde ponen abajo la frase, pero no le dan la posibilidad, o sea, no suben el argumento. Después le digo, ajá, ¿cómo quedamos? Entonces me vamos a ello. Me digo, hola doctor, voy a decir que vamos a perder contra millonarios para ver si se da y el junior gana y me aclaró en ese momento. Me dijo, doctor, yo soy más juniorista que cualquiera. Yo cojo la misma rabia que coge Portuano cuando ve los partidos de fútbol. Soy peor que Portuano. O sea, por lo que estamos a la medio mentando madre del partido y él te comentó. Claro, yo te puedo. Perdón ya, Franco, entonces, luego quiero que tengan ese Iván René Valenciano. Probablemente se puede estar equivocando como se lo dije yo. Iván, tú eres un analista de fútbol. No para estar con el profesor Castel que nunca se la juega con un resultado. Tú no eres pronosticador. Es una sugerencia a nivel amigo. Me dijo, sí, claro. Bueno, hoy me contó una idea increíble. El Iván, el domingo que estuvo en Barranquilla, recibió una cantidad de amenazas, su familia, amenaza de muerte, por lo cual Iván desistió en algún momento o por lo menos en estos días, no se siente como con el tema. Hoy esta mañana estaba muy, muy, muy compungido por el tema de lo que ha motivado su discurso. Hasta un colega de él me llamó a decirme que Iván estaba jodido y yo largamente esta vaina porque él también hace las veces de comentarista a veces. Ven acá, si tú no te gusta el juego de perea, ah, porque me preguntó a mí, ¿usted está de acuerdo con el que Junior va a perder con Millonario? Dice, Ñerda, Pedrito, yo no veo a Millonario, yo el único equipo que veo es a Junior. Probablemente Iván, como ve a Millonario, conoce el trabajo de Gamero, Iván está en todo el derecho de decir que va a ganar Millonario. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es el crimen? Ahora le pregunto a Don Pedro. Para que me hacen a ti y a tu familia con su vida. Don Pedro, ¿cuál es el crimen? Escucha lo que estamos hablando, ¿ah? En un país donde matan a cualquiera, porque no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Colombia. En Colombia matan a cualquiera. A mí no me han matado por las cosas que he dicho aquí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso lo tengo que hablar. Usted ha sido amenazado. Sí, todos hemos sido amenazados en algún momento, todos, yo también lo vi, pero bueno, eso lo es menos, porque en este país nos amenazan a todos. Oiga, la pregunta que yo les quería hacer a todos los del panel es la siguiente. ¿Qué de malo tiene que el hombre tome alcohol? Jean-Marie François Volteo decía, bienvenido el licor que eleva el espíritu y alegra el corazón. En alguna oportunidad, el famoso escritor norteamericano de Caralan Pou le llevó a su editor su cuento, un cuento famoso que fue llevado al cine, La Fosa y el Péndulo. Y entonces el editor lo vio y comentó qué maravilla de cuento escribió el Poeta Poe. Lástima que beba tanto. Al día siguiente se le presentó el Poeta Poe con una pistola y le dijo, y una botella de whisky, le dijo, métete un whisky o te mato. Y lo hizo tomar como seis o siete tragos. Entonces, cuando ya se lo ha tomado como seis o siete tragos, le dijo el Poeta Poe, es que te estoy haciendo un favor, tómate un trago, a veces así produce como produzco yo. Bueno, pero en el caso de Iván en particular, en la, donde él está, primero Iván no toma el gol, y segundo, él en su presentación de ayer no tenía el gol, dígame, mi querido fascista. Edgardo, si, si él argumentó el por qué pensaba de esa manera y es extremadamente lógico que si Santa Fe jugaba en Bogotá iba a ser un partido por ahí distinto, no quiere decir que no clasificara el junio, pero todas esas cosas suceden. Yo que trabajé en medios escritos, cuando vos hacés una nota, me acuerdo una anécdota que se las cuento rapidito, final, no, no, te tenés que quedar, te tenés que escuchar. Se acercaba la final de Argentina-Italia mundial del 90, un compañero trabajaba para un medio escrito, tú sabes que el medio escrito cuando tú haces una nota, primero pasa por el corrector, después pasa por el redactor y después va al editor, el editor toma del concepto muchas veces y titula la nota, este señor cuando llegamos a Trigoria, que era el campo esportivo de la Roma, es el campo donde entrenaba Argentina antes del partido con Alemania, llegamos y estaba una Ferrari Testa Rosa y una F40 de Maradona dentro de donde estaban entrenando, por cábala, porque Maradona era así, se llevaba dos Ferrari cuando había jugadores que no tenían ni para la Cinquecento. Resumen del tema, hizo la nota y le tomaron de la nota, dijo, dentro del contenido de la nota, dijo, Maradona en definitiva es un hombre chiquito, en el sentido chiquito porque tiene esas cosas, tenía esas cosas de un chico joven. El editor cuando llegó a Argentina antes del partido tomó esa frase y puso, Maradona un hombre chiquito y toda la nota que no tenía nada que ver con nada fuera de contexto. Resultado, al periodista el día antes del entrenamiento del último partido del Mundial no lo dejaron entrar a Trigoria. Oye, yo quiero aprovechar la presencia de Gianfranco porque es que Gianfranco seguramente debió leer una novela que se llama Segundo Sombra del escritor argentino Ricardo Viraldez. En Ricardo Viraldez en algún momento Don Segundo Sombra decide apostar por un caballo y el caballo resultó ganador y entonces le pregunta a alguien oye, ¿por qué apostó por ese caballo? Dice, porque lo dijo ese hombre que está ahí tirado y ese hombre está en pedo y un hombre que está en pedo un hombre que se mama tiene por qué ser un buen hombre un hombre que se emborracha tiene que ser un hombre bueno porque no tiene nada que ocultar de manera que yo por eso bienvenido al alcohol. Bueno, yo lo que quería más allá de todo esto que han anotado esa emocionante anécdota que contó mi amigo Gianfranco es que esa apología al alcohol que ha hecho Pepe es como la cerveza que me ha hecho breve breve loco yo sigo en la misma háganse la pregunta ey loco si Iván es un estandarte del junior un ídolo un metal ey loco pero si el man argumenta algo que no nos gusta a nosotros eso no lo descalifica como ustedes no tienen que descalificar a mi amigo el militar que mañana nos va a acompañar porque diga algo de lo cual ustedes no están de acuerdo no, no lo descalificamos simplemente no lo vemos oportuno bueno, esa puede ser la palabra díganme William que yo me entiendo díganme William está está completamente claro que en una sociedad como la nuestra con altos índices depresivos las pasiones que genera el fútbol son realmente se rayan en lo que tiene que ver con la violencia extrema doctor Barreto y en el resentimiento entonces y pasan ese tipo de cosas porque lo más absurdo del mundo es que alguien reciba una amenaza de muerte por opinar respecto a un resultado de fútbol en una sociedad medianamente tranquila eso no va a pasar nunca doctor Barreto pero yo por la condición de ídolo que representa Iván el mejor 9 que ha tenido Junior en su historia compañero nuestro aquí del PAN nosotros por el aprecio el cariño que le tenemos por lo que representa yo se le sugeriría respetuosamente obviamente que de pronto la forma la situación está no en el esbozar el concepto sino de pronto que él a veces es muy tajante lo dice así de una manera vehemente y la gente lo toma como autoritarismo de pronto si él argumenta y da su opinión de una forma tranquila serena de pronto generaría un menor impacto en aquellos desadaptados que lo toman es posible es posible no de esa manera tajante si Iván explícalo porque a veces parece que quisiese que sucediera es posible que lo interpretan de esa manera no sigue William yo voy a hacer un par de cosas no es lo mismo decir a Junior lo elimina Santa Fe o sea no es lo mismo decir eso a decir hombre yo particularmente creo que en razón de la altura es posible que Santa Fe tenga una ligera ventaja sobre Junior llegando acá y creo que el argumento en mi opinión conduce a que de pronto Santa Fe pueda ser favorito en este caso o sea son cosas posiciones y está diciendo lo mismo pero está diciendo de una forma distinta y William pero acuérdate acuérdate de lo que decía José Ortega hay que hacer el estilo es el hombre y ese es su estilo ¿cómo se lo van a cambiar? no solamente lo tuvieron respetuosamente sí de acuerdo igual apoyo William mencionó algo en un instante es el estado que estamos todos hay que tener eso en cuenta es absolutamente válida esa observación estamos en un estado con el que confiamos permanecer 20 30 años más esta epidemia nos las está quitando y tenemos miedo de que nos sirve nuestra propia vida esto genera un estrés externo en todos nosotros y hay que tener en cuenta eso creo que la observación de William es importantísima y necesaria en estos momentos oscuros en que estamos todos pasando bueno pero es más les voy a contar algo al final que ya esto creo que se lo dije cuando le digo a ellos me digo voy a decir que pierde contra mí para ver si ganamos fíjate que Iván la vaina y que todo echa la tomocítica pero creo que ayer yo voy a decir que va a perder es más ayer no le entendieron el chiste porque él intentó hacer un chiste y como tenía el sonido malo como decirle bueno ahora me voy de millo y le faltó decirle para ver si gana Junior pero entonces pero son cosas los cachacos no tuvieron la velocidad doctor los compañeros del panel no tuvieron la velocidad para capturarle el chiste al man y Valenciano queda como desconcertado porque ve que no hay risa ni hay nada si te pillaste eso me alegra que no solamente lo hubiera observado yo no no yo lo percibí los malos no entendieron el chiste por el sonido porque el sonido no era y no tiene la velocidad que tenemos los costeños igual todo lo que ha dicho es bueno la sugerencia para Iván yo sé de alguna manera le voy a transmitir lo que dice Willer loco lo mismo pero con otros todos porque estos son además todos los ídolos es más el compañero el futbolista que me está escuchando no que el argumento que me dio bueno pero usted no ha escuchado nunca a a Aristizábal y a Prilla hablar malo de su equipo y anda loco yo si le aclaré es loco Iván está contratado para opinar de fútbol eso no indica fíjate el mismo profesor Castel alguna vez le ha generado cierta escosor de la gente cuando él dice yo no soy y yo creo que cuando la gente no el que hace un otro que no es un programa aficionado pero cuando tú estás en una posición de analista deportivo en ese momento tienes que despojarte de la emoción y del afecto de un equipo sobre todo cuando lo haces a nivel nacional entonces yo le sugiero a la gente eso ser un poquito menos drástico como el ser humano Iván no estaba preparado para esto y hoy ha sido para él un día muy triste y no le digo más vaina porque no sé caería en inferencias y no quiero dígame igual PSG Manchester City sí 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 bueno entonces mañana tenemos el militar retirado el director de la vida así que espero que ustedes estén aquí para que debatamos un ratito con él y a Franco antes de retirarme antes de retirarme que ya me va que ya me va que ya me va que ya me va a quitar el internet solamente para decir que la barranquillera Nicole Martínez comenzó desde ayer su trabajo como jefe de relaciones de las redes sociales de la Major League Baseball una barranquillera en eso bueno Pepe despide el programa tú y bueno mañana nos encontramos bueno bye 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 me va a cortar el internet chao vámonos pues chao chao chau 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 ¡Gracias!